Padre e hijos unidos por un lazo familiar y un objetivo criminal, robarse las rejas metálicas de la avenida Circunvalanción en San Borja. Aprovechan la oscuridad de la noche y provistos de herramientas y una gata mecánica, comienzan a forzar la base de la estructura. Algunos minutos después, logran desprender la reja, que antes cortan en pedazos para llevársela en el techo de esta mototaxi. Desde la base de seguridad de San Borja ya se había emitido la alerta. Ya prácticamente para emprender la huida es ahí donde nos intervenimos con la presencia de nuestra policía, con el personal de servicio individualizado y fueron puestos a disposición de la comisaría de San Borja. Uno de ellos responde al nombre de Castro Yañez José Guillermo, 44 años, el papá, y el hijo es un menor de 16 años. A avenida Circunvalanción, cerca al trébol de la Javier Prado, y vemos cómo ha quedado justamente la valla que divide ambos carriles luego de que padre e hijo se llevaran uno de los cercos metálicos. Pero tal parece que esta acción se ha dado en reiteradas veces, porque hay más de un espacio que ha quedado vacío. Se les encontró una sierra metálica, manual, y aparte tenían una gata mecánica, modelo tijera, que les sirve para cortar este tipo de estructuras. Y no se descarta que todo ese material lo vendan a los recicladores, a los chatarreros. La falta de rejas de seguridad en este punto es carta abierta para insensatos peatones. La falta de estas rejas es lo que permite que los peatones, peatones irresponsables además, crucen de manera precipitada la avenida Circunvalanción. El caballero ya se ha dado cuenta que lo estamos grabando y va a caminar hacia la parte baja. Miren esa persona, está prácticamente corriendo y todos los vehículos a velocidad de esta, pues es una vía rápida. Metros más atrás, también pudimos notar estos espacios vacíos, que deberían estar ocupados con rejas metálicas de seguridad. Que eso lo ha implementado, lo ha puesto en mape, con la finalidad pues que los peatones imprudentes traten de cruzar hacia la otra calzada. La Municipalidad de Lima, administradora de la vía, no ha respondido a nuestro pedido de una respuesta.